Estamos en Vivero Impacto Verde para K857, recuerden, que ofrecemos muchísimas cosas. Tenemos plantas, plantas de interior, plantas de exterior, los famosos Lilium Perfumados, tenemos rositas, rosas, llegaron yerberas, calas de colores que fueron las muy pedidas. Después tenemos plantitas como más, que están muy de moda en este momento, como los gomeros, tenemos orejas de elefantes, tenemos costillas. Bueno, yo te hablo de bien nombres vulgares como para que la gente los conozca. Contanos un poco cómo se han asesorado también porque ofrecen la parte de deco, hay una hamaca muy de vanguardia, ¿no? Hay una hamaca que está soñada, soñada, una hamaca de pie, negra, de hierro, con un almohadón soñado. También tenemos espejos muy originales, de diferentes formas, muy lindos. Y también tenemos lo que son budas, que también nos piden un montón para los jardines. Bueno, ¿qué otras plantas son elegidas para regalarles a mamá? Bueno, para mamá nos piden también lo que son las calas blancas, esas no pasan de moda nunca. Tenemos mucho lo que son las santarritas. Este año nos pidieron santa Teresitas, margaritas. Bueno, hoy llegó el pedido, llegó de todo. Que les santemos, que les santemos dobles. Bueno, me voy acordando, pero la verdad que hay mucho color, mucha planta, mucho colorido. Notábamos arreglos especiales, ¿no? Que eso se condice con la capacitación que ustedes ya tienen, el asesoramiento que ustedes brindan. A ver, cuando vengan al negocio se van a dar cuenta que lo que fuimos haciendo fue armar arreglos, porque hay gente que viene y no sabe qué elegir, no sabe qué planta combinar. Entonces nosotros previamente ya combinamos arreglitos. Obviamente que la combinación que nosotros hacemos es plantas que van a funcionar mutuamente, digamos, y muy lindo. También elegimos esto de la combinación del verde con el color, plantas para dentro, para afuera. La combinación del verde con el 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 verde.